Ahora mostraremos cómo modificar algunas coordenadas de nuestra hoja generadora de trapecios para hacer otro conjunto de figuras Primero copiamos los datos para hacer otra instancia de generación de datos Cambiamos la ordenada de cada punto de inicio Ahora las figuras se dibujarán debajo del eje horizontal Luego ahora las alturas de las figuras estarán dadas por números aleatorios entre menos 10 y menos 2 Para que las figuras tengan su base mayor arriba y su base menor abajo Trasladamos los datos hacia GeoGebra Y comenzamos el procedimiento de ploteado Finalmente mostraremos cómo ajustar el tamaño de las gráficas en GeoGebra Para que aparezcan los elementos que permitan al estudiante analizar las figuras Hablamos de la cuadrícula de medida Simplemente ajustamos las figuras para que se adapten al tamaño de la ventana Ya vimos anteriormente cómo GeoGebra no exporta imágenes muy grandes Así que copiamos esta imagen en el portapapeles y luego la editamos en Paint Por ejemplo Le reducimos el tamaño a 50% Y luego esta imagen la podemos trasladar a una hoja de trabajo convenientemente preparada Gracias por vernos Compartan y sigan nuestra serie Atentamente Tupac Amaru Desde Guatemala Saludos a los amigos del Perú País donde nací Adiós Sincronización Yo CabeRA Alguien Mi Tapo Adiós Gracias por ver el video.